¡Tenemos que irnos! ¡Se acerca un barco! ¡Lancen las redes! ¡Ayuda! ¡Vicky! ¡Delta, no vayas! ¡Es muy peligroso! ¡Debemos ir a un lugar seguro! ¡Sígueme! ¡No te preocupes! ¡Ya casi llegamos al Pacífico! ¡Mira, Charlie! ¡Llegamos! Charlie, ¿qué te pasa? ¡No me siento bien! ¡Ya no puedo seguir! ¡Quédate conmigo, por favor! ¡No te vayas! ¡Lo siento, Delta! ¡Ya no puedo! ¡Sigue sin mí! ¡Nunca te olvidaré! ¡Adiós, hermano! Este viaje ha estado lleno de tragedias, pero al menos ya llegué al Pacífico. Después de todo lo que sucedió, Delta se dio cuenta que el Océano Pacífico también estaba contaminado. ¿Qué habría pasado si los humanos hubiesen cambiado? Quizás, si ayudáramos, todo sería diferente. Te propongo que sembremos un mejor futuro libre de contaminación. Desechemos lo mismo de siempre y cultivemos una nueva actitud frente a nuestro planeta. Te necesitamos. ¡Empieza hoy!